Muy buenos días. Presentamos hoy una nueva programación trimestral de Leer, Pensar e Imaginar, el programa de actividades culturales del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, que corresponde al periodo de octubre a diciembre de este año. Después de las fuertes limitaciones que hemos tenido que tener por el tema de la pandemia, que nos llevaron a su suspensión, hoy por fin podemos anunciar que Leer, Pensar e Imaginar regresa plenamente, con todos sus actos presenciales, observando, eso sí, todas las medidas que tengamos que tener en la actualidad, como el aforo, la reserva de plazas, la mascarilla, sobre todo que garanticen la seguridad de todos los actos. Son un total de 27 propuestas que componen este nuevo programa, siguiendo criterios, como siempre, de igualdad de género, diversidad cultural, accesibilidad económica, ya que más del 80% de las actividades son gratuitas y las de pago están entre los 3 y 6 euros, presencia destacada de producciones locales, colaboración con otras entidades y, sobre todo, como siempre, dirigida a todos los públicos, incluida la población infantil. En esta ocasión, el programa ofrece una destacada presencia del teatro y la literatura en todos sus géneros, además de recuperar las proyecciones de la Figmoteca del Luzzi y un programa matinal de cine francófono en colaboración con la Alianza Francesa. A esta colaboración hay que añadir otras que hacen posible este programa, como, por ejemplo, el Instituto de Industrias Culturales y las Artes ICA de la Comunidad Autónoma, la Unión de Empresas Teatrales de Cartagena, el FIC, la Librería Casa del Libro, la Editorial Anaya, el Auditorio El Batel o las Bibliotecas Municipales. Antes de dar la palabra a las personas que me acompañan esta mañana, en esta presentación quisiera destacar algunas de las actividades que incluye este magnífico programa. En primer lugar, quiero mencionar a una brillante, muy querida, autora a la que en julio y por unanimidad el Pleno Municipal se acordó nombrar hija adoptiva de Cartagena, la escritora María Dueñas, que presentará su última novela, Sira, en el marco de este programa el día 28 de octubre en el Auditorio El Batel, que será presentada, entre otras personas, por la alcaldesa de Cartagena, la compañera Noelia Arroyo, a la que agradecemos muy efusivamente a María Dueñas que haya querido presentar una vez más en nuestro programa su novela al público de Cartagena. También me gustaría mencionar la presentación de Sendos Trabajos por parte de dos de los cronistas de nuestra ciudad. Se trata de Francisco José Franco Fernández, que abre el programa el próximo lunes 4 de octubre con su libro Cabo de Palos, pasado y presente, un apasionante viaje por la intensa historia de este pueblo y puerto de nuestro municipio y que ha sido publicado por la editorial cartagenera Malbec. Y, por otro lado, también está de esta misma editorial que hace posible la publicación del trabajo de Luis Miguel Pérez Adán, cuatro años de fotohistoria de Cartagena que presentamos en colaboración con la Casa del Libro, y que recoge ese importante patrimonio fotográfico acompañado por los textos de nuestro cronista que han ido apareciendo semanalmente en el diario La Verdad y que suponen una divulgación de alta calidad de nuestra historia local. Como concejal de Igualdad, que también soy, quisiera llamar la atención sobre la exposición y libro Como tú, 20 relatos más 20 ilustraciones por la igualdad, que de la mano de la editorial Anaya y presentado por los escritores Fernando María y Rosa Huertas vamos a poder ver la planta baja del LUCI a partir del 3 de noviembre. Se trata de un esfuerzo por llevar el compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres a través de los relatos de 20 escritores y escritoras ilustrados por otros tantos ilustradores, que funden imagen y palabra con un resultado tan potente como hermoso. Por último, me gustaría citar el acto con el que el no menos querido humorista gráfico cartagenero José Manuel Puebla, que publica, como sabéis, habitualmente sus viñetas en los diarios La Verdad y ABC y que el 15 de diciembre va a tener un encuentro con el público para conversar con él y con la también columnista de prensa Esther Baeza sobre cómo hace eso tan difícil que es sintetizar con invariable acierto las noticias en el limitado recuadro de una viñeta. Y ahora ya le paso la palabra a mi compañero Carlos Piñana, concejal delegado de Cultura, para seguir explicando este extenso programa. Muchas gracias. En este sintético repaso a lo mucho que contiene este programa cultural del LUCI que estamos presentando hoy, quisiera detenerme en dos apartados destacados, como son el cine y el teatro, ambos muy bien representados en la oferta que hacemos a la ciudadanía desde el programa Leer, Pensar e Imaginar. Por una parte, este programa supone la recuperación de las proyecciones cinematográficas de la FICMOTECA que hacemos en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Cartagena y la Comisión de Cine de Cartagena, que nos permite ofrecer películas recientes de cine de autor en versión original, subtitulada y que cuenta con una amplia aceptación del público que llena el salón de actos en cada proyección. En esta ocasión son dos los títulos programados. La multipremiada película documental chilena bajo la forma de una ficción de espías de 2020, La gente Topo, dirigida por Maite Alverdi, que se proyecta el 8 de octubre, y la película Bosnia, también acaparadora de premios, que es Coba de Saida, también de 2020 y dirigida por Yasmila Zabanik. Ficción cinematográfica alrededor de La matanza de Srebrenica, que se proyectará el 10 de diciembre coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. El espacio del cine en el programa se completa con las proyecciones matinales de cine francófono, de las que nos hablará enseguida la directora de la Alianza Francesa de Cartagena, Elena Duyt, que nos acompaña esta mañana. Pero es el teatro el que adquiere un protagonismo especial en esta programación, que recoge hasta ocho espectáculos diferentes. Se trata de cinco obras de compañías cartageneras que forman parte del circuito municipal de teatro profesional que creamos este mismo año y que pretende llevar el teatro por todo el término municipal. Por otra parte, el programa integra cuatro espectáculos teatales del circuito regional de artes escénicas que hacemos en colaboración con el Instituto de las Industrias Culturales de la región de Murcia, el ICA, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura. Estas son las únicas actividades que tienen un precio de entrada muy económico, entre los tres y los seis euros. Y, bueno, como se puede comprobar, el UCI se va a convertir estos meses en el gran escenario de tratar del municipio, con una programación de calidad al alcance de todos. Le paso ahora la palabra a la jefa de bibliotecas, Mari Carmen Rodal. Buenos días. Yo voy a hablar de las presentaciones de libros, que además hay una representación de prácticamente todos los géneros, porque vamos a hablar de libros, novelas, vamos a hablar de poesía y de relatos. Arranca las presentaciones Ana Vallabriga y David Zaplana, el martes 5 de octubre, en la Biblioteca Josefina Soria del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, donde van a tener lugar la mayoría de ellas, con el libro La profecía del desierto. Es una historia de aventura, de misterio, que no va a dejar a nadie impasible. Seguimos el miércoles 6 de octubre con Josefina Montero, con su libro El final del paréntesis. Es un libro, sobre todo, destinado al público juvenil y que trata un tema que, desgraciadamente, todos los días es noticia, el tema del bullying. La va a acompañar en su presentación, además, la psicóloga Noelia Carbonell, psicóloga de la Asociación Murciana contra el Acoso Escolar. Seguimos el miércoles 13 de octubre con Daniel Delgado e Iranova, un joven poeta que nos va a presentar su libro Reo del verso libre. Es un libro de poesía en el que el autor nos acerca al sentir del desamor, a la frustración por el amor perdido. Seguimos el viernes 15 con Lidia Martín, que nos va a presentar su novela Puzzle. Es una novela que nos muestra cómo las historias se conectan, a veces guiadas, por eso que llamamos casualidad, con personas que deciden romper sus propios límites y seguir el impulso de su corazón. Tengo que decir también que Lidia Martín, además de escritora, es periodista, comunicadora, presentadora, compositora y cantante, y es natural de Cartagena. El miércoles 20 de octubre tendremos a Óscar González Torralba con su libro de relatos, el Un alud de luz. Un alud de luz es una colección de relatos escritos desde la ternura del corazón y la cotidianidad. Las cosas pequeñas que no dejan de ser por ello asombrosas. Continuamos el miércoles 27 de octubre con Dolores Viete con su poemario Flores en mi balcón. Es un hermoso poemario donde se cruzan reflexiones y recuerdos a través de las flores que dan sentido, color, alegría y esperanza a un pequeño balcón, que no es sino la mirada serena de los años. Seguimos con la autora súper reconocida, Rosa Huerta, que también nos va a acompañar, con su novela El tiempo que nos robaron, que nos habla sobre lo que hemos sufrido todos, el confinamiento y ahonda en sus recuerdos para escapar de la soledad y de la incertidumbre. Seguimos también miércoles 13 de octubre con Ángeles Valientes Rodenas el viernes 12 de noviembre. Con esta presentación la vamos a tener en la Biblioteca Rafael Rubio de los Dolores, con el lápiz mágico que es un cuento donde nos habla sobre todo de los valores y del respeto por la naturaleza. Y ahora le voy a dar la palabra a Hélène Houdon, que es directora de la Alianza Francesa de Cartagena. Buenos días, soy la directora de la Alianza Francesa de Cartagena. Para este trimestre es un placer para nosotros colaborar al programa de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, que se llama Leer, Pensar y Marinar. Y vamos a hacer un festival de cinema francófono, que se llama Fiestinema, también con el Instituto Francés de España. El Festival de Cine es a la destinación de los más jóvenes, pero también abierto a todos los que aman la lengua francesa, que quieren escucharla, y todas las películas estarán en francés con subtítulos en español. Las tres películas que hemos elegido son Minga y la cuillera casera, el 21 de octubre a las 9 y media y a las 11 y media, en el Salón de Actos de Lucy. Paulina dansé sa vie, el 25 de octubre también de las 9 y media y a las 11 y media y un verdadero buen hombre, el 27 de octubre a las 11 y media y a las 11 y media de nuevo. Gracias.